Este centro, como lo mencionamos en todo el recorrido y en la apertura, es un centro de servicios compartidos que nos está dando la oportunidad de tener especialistas en algunas áreas que definitivamente van a apoyar lo que ya estamos haciendo en México más lo que están haciendo en otras regiones. O sea, la manera en la que vamos a poder entender las regulaciones de algunos lugares, entender regulaciones de ingredientes o de legislaciones que nos permitan tener realmente el mejor producto para cada uno de los mercados. Entonces, es como una parte de simplificación dentro de nuestros mismos procesos y son áreas de soporte que van a estar muy especializadas o que ya están siendo muy especializadas porque ya arrancó el centro de estos servicios compartidos. Ese es el propósito de tenerlo de esta manera, separado de una operación que seguramente continúa con los trabajos de día a día o con los trabajos de creación y se va a apoyar en estos agentes o en estos colaboradores que van a estar muy especializados en las áreas en las que estamos transfiriendo. Bueno, cadena de suministro es definitivamente una parte central de nuestras operaciones en Kerry para poder seguir atendiendo a nuestros clientes y pues dando el soporte también al consumidor final. Como mencionabas hace rato, pues estamos en el área de alimentos y en la parte de alimentos pues tiene que continuar, ¿no? No importa si hay barcos o no. Y esta parte de cadena de suministro pues nos está apoyando definitivamente a tener los productos, a poder sortear las dificultades que se puedan presentar y que todos estamos viviendo, no es exclusivo de Kerry. La compañía es una compañía realmente joven para ser una compañía del tamaño que es. Estamos muy interesados en continuar en México, en Latinoamérica. Hay una apuesta de esta compañía que es irlandesa para atraer al mejor talento, para conservarlo, para hacer crecer y para poder pues seguir presente en la mesa de todos los mexicanos. Y recientemente pues hemos apostado básicamente a la parte de nutrición. Hace en algunos meses, prácticamente a final del año pasado, se hizo una adquisición aquí en México también de una planta que está dedicada a las enzimas. Ahí está el plan Nepantra y esa es nuestra cuarta planta en México. En principio para nosotros la parte de nutrición es muy importante. Poder entregar a nuestros clientes y a los consumidores finales de todos los países algo mejor que nos permita nutrir realmente la vida es importantísimo. Entonces hemos estado trabajando mucho con nuestros clientes para entregarles productos que sean mejor para ellos, que les aporten algo adicional a lo que han estado consumiendo. Entonces, bueno, esta es la parte más crítica de la parte nutritiva. La gente se preocupó más después de la pandemia por ver qué estaba comiendo. Esta parte yo creo que viene a revolucionar y no a querer, sino al mundo en cuanto a los hábitos. Entonces nosotros podemos ayudar a nuestros clientes a trabajar en esta parte de mejorar, bajar los azúcares, bajar las grasas. Tenemos tecnologías que nos permiten entregar productos que realmente den el mismo sabor, den la misma funcionalidad, con menos azúcar, con menos grasas, con grasas buenas. Y la parte de taste también nos está permitiendo entregar productos de etiqueta limpia, que es una tendencia también que empezó a caminar muchísimo. Entonces, bueno, pues todo esto nos lleva a que Kerry pueda entregar una solución, una forma de llegar con un mejor posicionamiento al mercado que está buscando este tipo de productos. El reto más importante para nosotros es cumplir nuestro propósito. Realmente queremos atender y nutrir la vida. Queremos inspirar los alimentos, queremos llevar buenos productos a la mesa, queremos ser una compañía que sea sustentable, sostenible al futuro. Hemos estado trabajando para llevar productos mejor a las mesas de los mexicanos en este caso. Y estamos conscientes de que nuestros productos están seguramente en las mesas de mucha gente, sin que ellos realmente lo sepan, porque estamos atendiendo a una industria de alimentos que termina en un producto final que seguramente en nuestra mesa está día a día. Estamos presentes en diferentes lugares de Latinoamérica. Tenemos plantas en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Y eso nos acerca realmente a entender con nuestros científicos de alimentos cuáles son esos pequeños giros que quieren probar las personas locales. Somos latinoamericanos, todos creemos que como hablamos en español tal vez va a ser algo muy natural, los gustos similares, pero hay particularidades y esas particularidades las estamos atendiendo con nuestros científicos locales. Tenemos equipos que están entendiendo cuáles son las tendencias de mercado, hacia dónde van los gustos de nuestros clientes. Tenemos los científicos que están basados en cada uno de los países. Básicamente ahorita hablamos de México. Nuestro centro de desarrollo está en San Juan del Río. Entonces el centro de desarrollo de Kerry, lo que nosotros llamamos el Kerry Center, que es el centro de investigación para la región. Y ahí tenemos científicos que están dedicados a trabajar con los productos para México y en algunos casos para exportar. Entonces, bueno, de esta manera estamos tratando de atender las necesidades con lo que tenemos aquí, pero también nos apoyamos con toda nuestra infraestructura global. Entonces, traemos esas tecnologías que tal vez están en Estados Unidos, que están en nuestros centros Europa o en Asia, y esa es la ventaja que podemos entregarle a nuestros clientes aquí, que podamos combinar esta parte de localidad con la parte internacional y, bueno, pues poder entregar lo que está más a la vanguardia, que pueda ser más exitoso en los mercados en los que estamos operando. Nuestras plantas normalmente tienen tecnologías similares o tratamos de que las tengan y se parecen mucho. En algunos casos hacemos productos muy especializados en algunas de nuestras plantas. Las dedicamos, por ejemplo, en este caso en Mirapuato, tenemos una nueva planta que está dedicada a sabores. De ahí sacamos, nosotros le llamamos taste, porque no es solamente el sabor per se, es todo la experiencia de sabor, por eso decimos que es nuestra planta de taste. Y de ahí entregamos a todo el país, también para exportación. Pero esa, por ejemplo, esa tecnología no la hacemos en otra planta. Hay otras que son comunes, algunos secados, mezclados, que sí existen en Mirapuato, que sí existen en San Juan del Río y también en nuestra planta de Monterrey. Yo creo que sí, una parte muy importante para Kerry también es que queremos retribuir al mundo, que queremos ser sustentables, sostenibles, tener una empresa sostenible. Y hemos estado trabajando muchísimo para llegar en algún momento a tener una huella de carbón, que no dejemos huella de carbón, no es algo que esté en este momento. Pero también estamos trabajando muchísimo en la parte de colocar árboles también. Muy preocupados por el medio ambiente y es algo que para nosotros es crítico en el futuro, en los próximos años. Nosotros concretamente estamos trabajando en poder tener productos mejores para los consumidores, una parte que nosotros llamamos Better For You, que tenga productos que agreguen valor también adicional. Y por supuesto que todos nuestros programas en los que estamos trabajando de paques, pues no son a corto plazo, los estamos llevando tal vez a mediano plazo porque tienen que ser paulatinos para ver de qué manera ayudamos para que no haya tantos desperdicios, para que podamos trabajar en conjunto con la industria y con nuestros clientes en tener menos desperdicios.